La mañana la situación aquí estaba un poco crítica. La tensión se apoderó de esta zona de Santo Domingo Este, donde las autoridades realizaron operativos en busca de ilegales haitianos. La agresión a pedradas de un grupo de haitianos contra oficiales de migración caldeó los ánimos en la ciudad de Huanbronch. El enfrentamiento se originó cuando los agentes migratorios se disponían a verificar la legalidad de los documentos de los extranjeros como parte de los operativos rutinarios de migración en la zona. Hoy se ha llevado muchos haitianos, muchos haitianos, porque lo que pasa es que ellos hirieron a militar ayer, entonces ellos vinieron revolteados hoy. Una falta de respeto con la autoridad de apedrearlos y aplomo. Y entonces después que las autoridades se van, entonces corren atrás de las huaguas también. O sea, que ellos estaban subestimando a esas autoridades. Este jueves la Dirección General de Migración reforzó sus operativos deteniendo en el proceso a unos 385 nacionales haitianos, acciones que son respaldadas por los residentes en la zona. Para mí es un éxito que recorran a toda esa gente, porque sinceramente nosotros no estamos seguros que con ellos. Pese a la versión de las autoridades haitianas con estatus regular en el país, atribuyen el conflicto a un malentendido entre obreros de una construcción y los inspectores de migración. Fueron los obreros o empleados o, no sé, trabajadores de la construcción que tuvieron un atergado con los oficiales de migración, pero no son los residentes de la ciudad de Guambos. A los operativos de la Dirección Nacional de Migración en la ciudad de Guambos, este jueves, se sumaron agentes del Departamento Antimotines de la Policía y las Fuerzas Armadas. Según versiones de residentes en este complejo habitacional, decenas de haitianos con estatus migratorio y regular habitan en algunos apartamentos de la zona, aunque no se había originado hasta ahora un conflicto de esta magnitud. Cesarina Ravelo, RNN.